¿Qué crees, amada? Si se nos acaban los víveres, frutas, carnes, ¿dónde podemos obtener más? Claro, allí donde estás pensando, en el supermercado. Igual que el pan lo compraremos en la panadería. Siempre hay un lugar específico para buscar lo que necesitamos. Asimismo, para todas ustedes que preguntan en dónde pueden recargarse de un amor nuevo para sus esposos, la respuesta es en la fuente de amor inagotable de Yahshua. Primera de Juan 4.7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. No te dejes engañar por el enemigo. Esa falsa sensación de aparente paz, de no anhelar el regreso de tu cónyuge al hogar, de sentirte mejor ahora sola sin él, sin sufrir por sus infidelidades o estados de ánimo, De únicamente orar por la salvación de su alma, solo le conviene al innombrable para que no luches y no se cumpla la voluntad de Yahweh en tu matrimonio. Mateo 19.6 La voluntad de nuestro padre es que los esposos resolvamos nuestros conflictos, entronemos a Yahshua como piedra angular en nuestro corazón, son y hogar, y estemos unidos en amor para reflejar su gloria, y a través de nuestro testimonio, invitemos a otras familias a conocerle, adorarle y llevar a otros las buenas nuevas. Todo aquello que nos haga falta, vamos a él a pedirle. Ya conocemos cuál es su voluntad, y él nos regala abundantemente cuando estamos listas para recibir. Amada, si a causa del proceso y la transformación que estás viviendo sientes que el amor hacia tu esposo está muerto, porque no lo sientes activo dentro de ti, no se murió, está dormido, y Yahshua lo puede reactivar, solo debes confiar en él. Ezequiel 36.26 Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Basta con que le pidas ese nuevo amor ágape y de eros que él creó para los esposos, y como una buena semilla a su tiempo, darás su fruto abundante dentro de ti y de tu esposo cuando estén caminando en la maravillosa restauración matrimonial. Vamos a parafrasear un poco Ezequiel 36, del 33 al 36. Esto nos dice el Señor Soberano. Cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a unirlos, a poblar sus ciudades, y se reconstruirán, o sea, se restaurarán, las ruinas. Los campos, o sea, los hogares que están vacíos y desolados a la vista de todos, se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, o sea, su casa, la gente dirá, esta tierra era abatida y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades, o sea, los matrimonios abandonados y en ruinas, ahora tienen murallas, son fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas, o sea, los testigos que hayan sobrevivido, sabrán que yo, el Señor, redifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, o sea, las parejas separadas. Pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. ¡Gracias por ver el video!